Quiero cantarles a todos tan lejos, tan lejos que yo quiero Quiero decirles son labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarles a todos tan lejos, tan lejos que yo quiero Quiero decirles son labios que si no me besan Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Un beso de amor Gracias por ver el video.